Hola a todos, muy buenas tardes. En este vídeo corto quería llamar vuestra atención a un fenómeno de la pronunciación alemana que es muy importante a la hora de hablar un alemán auténtico, pero del cual normalmente no se habla en las clases de alemán, desafortunadamente. Se llama el Knacklaut en el alemán más coloquial o el Plotaler Verschlusslaut en la lingüística alemana, lo cual en español sería una oclusión glotal. ¿Qué es una oclusión glotal? Es una interrupción del flujo pulmonar de aire en la glotis, aquí. Y suena así, a, a, a. Este sonido ocurre al principio o justo antes de cada sílaba enfatizada que empieza por vocal. El ejemplo más famoso sería la palabra alemana para decir yo, que es ich, ich, ich. ¿Escucháis o oís el sonido? Ich, ich. Os voy a dar una frase muy divertida para practicar este sonido, la cual traducida al español sería yo como una manzana en una cafetería. Como una manzana en una cafetería. En alemán sería ich esse einen Apfel in einem Imbiss. Ich esse einen Apfel in einem Imbiss. Podéis oír el sonido justo antes de cada palabra. Ich esse einen Apfel in einem Imbiss. Este sonido es muy importante no solamente para hablar un alemán más auténtico, sino también para que los alemanes os entiendan mejor a vosotros. Lo que pasa es que el oído alemán está acostumbrado a escuchar este sonido y si no se dice, suena, no solamente suena raro, suena, digamos, extraño, sino es mucho más difícil para los alemanes entenderos a vosotros hablando en alemán. Si digo la frase sin producir este sonido justo antes de cada palabra, suena así. Ich esse einen Apfel in einem Imbiss. Ich esse einen Apfel in einem Imbiss. ¿A qué suena? Suena giri. Entonces, hay que decirlo. Espero que os haya ayudado y que os vaya bien. Y nos vemos muy pronto, espero. Chao, chao.